Música 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 AM Proyectos inició hace 16 años, en el 98, dando clases, iniciando lo que fue la época del country, madera, la época de madera, todo lo que eran clases inició. Yo empecé a evolucionar conforme pasaban los años, entendí las diferentes cosas o gustos de las personas y demostrarlo en los proyectos. ¿Cuáles proyectos? En cajas de té, azafates, que fue la línea que realmente ahora estamos utilizando en las ventas o en los productos que ofrecemos al cliente. En el proyecto está mi esposo, que es el encargado de hacer todos los trabajos en madera y los diseños. Y en las técnicas estoy yo junto con mis hijos y el diseñador. Música Empezó como un hobby, porque a mí siempre me han gustado las manualidades y siempre he estado en varios tipos de manualidades. Además, esto es un mix de lo que yo adquirí en conocimientos de manualidades, porque metí mi creatividad y metí todas las técnicas en una. Entonces, te puedo hacer un azafate con craquelados de copache y con acrílico. Vimos que este negocio ya no era un hobby desde el momento que las personas nos empezaron y siguieron pidiendo el producto. Entonces, llegó un momento que nosotros no podíamos decir, nos retiramos. Ya esto fue un accidente, fue algo que hicimos y que ya terminó. No. Y todo, en lugar de llegar cada vez a hacer menos, se hizo más la producción. De pasar a cubrir un mercado muy pequeño, empezamos allá a un mercado más grande. Lo que más me gusta de este trabajo es porque tengo la libertad de expresar lo que siento, de hacer algo mío, auténtico mío. Entonces, me siento feliz de ver que llego a un lugar y lo que hice, la gente tiene la cara de admiración y de satisfacción. Entonces, eso es lo que a mí más me llena. Y en esto no tenemos ni sexo, ni gustos, porque igual niños, señoras, señores, todos les gustan nuestros proyectos. Entonces, me siento muy satisfecha cuando voy a vender estos productos y que las personas me dicen, qué lindo, ¿de dónde lo traen? Le digo, no, no lo traemos, lo hacemos. Yo le doy el consejo a las personas que quieren un negocio o quieren emprender un nuevo proyecto, que no tengan miedo, que uno tiene capacidad de poder hacer lo que a uno le gusta. Cualquier persona que quiera hacer realidad un sueño, lo puede hacer, nada es imposible. Es ser una persona que se esfuerce, que sea positiva y que tenga ese carácter para decir, yo sí puedo. Yo quisiera verme exportando, ese es mi proyecto, es mi sueño. Ojalá Dios me dé la oportunidad, porque voy a sentirme muy satisfecha. Que forjamos un futuro para mis hijos y mis nietos. Ya lo tengo, ya lo veo, porque vendo a personas, adquieren nuestros productos de muchas ciudadanías. Si yo te hago una lista de países donde están ya nuestros productos, están en todos los continentes. Entonces yo quisiera ya verlo formalmente puesto en los mercados del extranjero.